Y así se saque el impuesto a la renta. ¿Alguna pregunta? ¿Eso es todo? ¿Cuándo vamos a visitar a un cliente? Yo no puedo estar encerrado en una oficina con cuatro paredes. Yo necesito acción. Quiero negocios. Quiero peligro. ¿Quieres peligro? Te puedes ir a saltar a un banco con la gente de tu barrio. Acá no tienes nada que hacer. Burlese todo lo que quieras, señorita. Pero sus bromas de niña aburrida y engreguida no van a ser suficientes para que me voten de la casa de mi señora, su madre. Ella está feliz. Ella me ama en estos momentos porque le acabo de cerrar un negocio extraordinario. ¿Acaso alguna vez usted ha cerrado una venta tan grande como le he hecho yo? Que te haya ido bien con un cliente no significa que te va a ir bien siempre. Yo tengo algo más que suerte. Tengo hambre. Ganas de comer mal mundo. Ambición. Quiero ser millonario cuanto antes. Usted tendrá muchos títulos, muchos diplomas, todo muy bonito, pero yo tengo algo superior a eso. Tengo calle. Hagamos una apuesta, callejero. Estamos a punto de perder esta cadena de tienda como cliente. Te apuesto lo que quieras que no puedes retenerla. Yo puedo vender arena en el desierto. Le voy a ganar esa apuesta. Ok. Y si no ganas, te largas de mi casa y no te vuelvo a ver la cara nunca más. Y si gano, ¿cuál sería mi premio? No sé. No sé, ¿qué quieres tú? Quiero a ti. A mí. Quiero pasar una noche completa contigo. Vas a conocer un verdadero hombre. Lo siento. Es una broma, princesa. Yo solo soy hombre de una sola mujer. Qué rápido te volviste atrevido y confianzudo, lligoló. No sabes cuánto te odio. Y las ganas que tengo de que te largues de mi casa. Y no sabes cuánto yo te quiero, hijita. Podría pensar un poquito en mi premio. Ah, pero no me digas lligoló. Dime papá o papi o papito como tú prefieras. Somos familia. Deberíamos llevar los negocios en paz. Antonio. El muerto de hambre que se acuesta con mi mamá te va a llamar a proponer tu negocio. No lo aceptes. ¿Cuánto quieres por hacer lo que yo te pida? Pon un precio y te lo transfiero por internet.